¿Qué es el turismo de congresos y de reglas? Las reuniones potencia el destino, disminuye la estacionalidad, también los asistentes a este tipo de reuniones y eventos y a este tipo de turismo tienen una capacidad de gasto superior, que eso implica un aporte importante para el desarrollo de la zona. Bueno, y también es un aporte en el plano cultural, de conocimientos y también para desarrollar la creatividad. El turismo de reuniones es un segmento de todo el turismo, el turismo es uno solo y para eso estamos trabajando, estamos trabajando para que San Rafael continúe creciendo dentro de lo que es el turismo tradicional. Estamos trabajando con el municipio en la firma de un convenio marco donde el municipio nos va a acompañar a desarrollar este plan de marketing y a desarrollar la segunda etapa, que es la etapa de implementación del plan. Hoy comenzamos un ciclo de capacitaciones destinadas a mejorar el segmento. Estas capacitaciones van a ser 7 de acá a fin de año, 4 que las va a dictar Belén Grafinia, que está por acá, que es una referente del turismo de reuniones en la provincia. Y otras 3 capacitaciones que las va a dictar AmproTour, que es la Asociación Mendocina de Profesionales de Turismo. El turismo de reuniones tiene todo lo que es congresos, ferias y exposiciones. Eventos deportivos. Tienen que ver con el segmento. Y dentro de esto nosotros trabajamos muy fuerte con el tema de todo lo que es turismo, a ver, de todo lo que se pueda realizar en San Rafael. Esto incluye obviamente que muchos de estos eventos que se pueden realizar traen participantes, funcionan con participantes locales, con participantes nacionales y con participantes extranjeros. ¡Gracias!